El portavoz del Ministerio Público, Selvin Fernández, dio a conocer que el principal sospechoso de haberle quitado la vida a una mujer en la comunidad garífuna de Corozal y que horas más tarde fue capturado por la policía, se encuentra bajo detención judicial. La Fiscalía Regional del Litoral Atlántico, a través de la Fiscalía de Turno, ha logrado la detención judicial del ciudadano Marco Antonio Sánchez Leva por supuestamente participar a título de autor del delito de femicidio de Gloria Noemí Zavala Alonso, de 32 años de edad, y también por el delito de detenencia ilegal de armas de fuego de uso permitido en perjuicio del orden público. Y es que, según se informó la víctima, murió a consecuencia de varios disparos por arma de fuego, quien aparentemente sostenía una relación sentimental con el principal acusado de quitarle la vida. Según la relación de los hechos, el sábado 30 de marzo del 2024, en horas de la mañana, se realizó el levantamiento cadavérico de Zavala Alonso, en la aldea Corozal, en un callejón ubicado frente al centro de salud de esa localidad. La víctima presentaba cuatro impactos producidos por proyectiles disparados por armas de fuego, ubicadas en la espalda, dos en el lado izquierdo del tórax y el último en el lado derecho del tórax. Según la información recabada, la noche del 29 de marzo del 2024, Gloria Noemí salió de su casa de habitación a eso de las nueve, y ya que iba a verse con Marco Antonio Sánchez Leva, con quien mantenía una relación sentimental, un testigo protegido escuchó dos disparos. Al asomarse, observó que estaba la muchacha Gloria Zavala frente a la puerta de la casa de Sánchez Leva, quien salió del interior para dispararle dos ocasiones más, hasta que la mujer cayó desplomada. Asimismo, informó que la audiencia inicial se realizará el jueves de esta semana. Las policías dieron captura a Sánchez Leva como sospechoso de femicidio, siendo puesta la orden del Ministerio Público que ha logrado su detención judicial, señalando el juzgado, audiencia inicial para el próximo jueves 4 de abril de 2024. Para Telenoticias en Cámara, Enrique Cruz les informó Ninoska Morales.